¿Dónde está el amor? ¿Pa' dónde cogió? Te lo llevas de quizás a donde, lejos de mi alma Y en mi pecho se esconde un sufrimiento que mucho me mata La vida nos deja correctores cuando nos maltratan Sin regular los dolores cuando son del alma Y tú me diste el alma dejándome así No te importo que tanto te quisiera yo ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me llenen el alma cuando soy amor ¿Por qué será que siempre me pagan así? Y me llenen el alma cuando soy amor Y cuando he querido pasar un rato más alegre como alguna dama Entonces si me...